Padre Dios, al iniciar este nuevo día y esta nueva semana, quiero suplicarte que desde tu misericordia, desde tu amor, nos concedas salud. Tú conoces nuestra vida, tú conoces el momento en el que estamos, tú sabes si estamos enfermos, tú sabes si necesitamos de tu mano sanadora, hoy te pedimos Señor que expulses de nosotros toda enfermedad, toda infección, todo tumor, que eches fuera toda enfermedad, te lo pedimos Padre Dios en el nombre de tu Hijo Jesús, queremos iniciar este día, queremos iniciar esta semana con la certeza de que tú nos estás sanando, con la certeza de que tú estás pasando tu mano sanadora por todo nuestro ser y que con el fuego de tu espíritu estás quemando toda enfermedad para que nos sintamos bien, para que nos sintamos amados y sigamos adelante, danos salud, te suplicamos te pedimos la salud, te pedimos la salud como esa mujer hemorroiza que buscaba tocar el borde de tu mano, te pedimos salud como ese leproso que se arrodilló delante de ti y te dijo si quieres puedes sanarme, te pedimos salud como Bartimeo que te dijo quiero ver, te pedimos salud Señor como Jairo que pedía salud para su hija, hoy te suplicamos nos sanes, hoy te suplicamos que la sangre derramada por ti Señor Jesús en la cruz caiga sobre nosotros y nos limpia y nos sane, queremos vivir este día con total libertad, con total fuerza, con total ánimo, con total ganas y para eso Señor necesitamos estar sanos y para eso Señor necesitamos sentir que tú nos sanas, conoces nuestras emociones, conoces si estamos enfermos, tal vez es miedo, tal vez es inseguridad, tal vez es paranoia, tal vez es un no querer o un no saber qué hacer expresado en depresión, expresado en tantas situaciones, sananos oh Señor, sananos oh Señor, necesitamos de tu salud, necesitamos de tu misericordia, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu paz porque tú eres un Dios bueno y un Dios poderoso, toca nuestras emociones, haznos vivir en armonía, haznos vivir en tranquilidad, haznos vivir en gozo, te amamos Señor, somos tuyos y queremos que tú nos sigas bendiciendo, somos tuyos y queremos seguir adelante, toca a las personas de nuestra familia que están enfermas y sánalas, toca a las familias que están hoy viviendo momentos de ruptura, viviendo momentos de peleas y hazles vivir en unidad y hazles vivir en paz, bendito seas mi Señor, alabado y glorificado seas, tú que lo haces todo, tú que lo puedes todo, tú que vives para nosotros y que nunca nos abandones, bendito seas, gracias por tu amor, gracias por tu alegría, gracias por tu gozo, gracias por tu paz, confiamos en ti y sabemos que tú nos sacas adelante, hoy saldremos a trabajar, saldremos a la universidad, saldremos a cada una de nuestras actividades, seguros de tu bendición de salud, seguros de tu bendición de alegría, seguros de tu bendición de gozo, gracias por darnos tu amor y gracias por darnos tu paz, bendito seas mi Señor, alabado y glorificado seas, gracias por mirarnos hoy con ojos de misericordia y por bendecirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén y amén. Ahora tomemos lo que el Papa nos viene diciendo sobre la homilía, estamos leyendo Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos ha venido hablando allí de la homilía, tomemos el número 139, dice lo siguiente, dijimos que el pueblo de Dios por la constante acción del Espíritu en él, se evangeliza continuamente a sí mismo, que implica esta convicción para el predicador, nos recuerda que la iglesia es madre y predica al pueblo como una madre que le habla a su hijo, sabiendo que el hijo confía que todo lo que se le enseñe será bien porque se sabe amado, además la buena madre sabe reconocer todo lo que Dios ha sembrado en su hijo, escucha sus inquietudes y aprende de él, el Espíritu de amor que reina en una familia guía tanto a la madre como al hijo en sus diálogos donde se enseña y aprende, se corrige y se valora lo bueno y así también ocurre en la homilía, el Espíritu que inspiró los evangelios y que actúa en el pueblo de Dios inspira también cómo hay que escuchar la fe del pueblo y cómo hay que predicar en cada eucaristía, la prédica cristiana por tanto encuentra en el corazón cultural del pueblo una fuente de agua viva para saber lo que tiene que decir y para encontrar el modo como tiene que decirlo, así como a todos nos gusta que nos hablen en nuestra lengua materna así también en la fe nos gusta que se nos hable en clave de cultura materna, en clave de dialecto materno y el corazón se dispone a escuchar mejor esa lengua en un tono que transmite ánimo, aliento, fuerza e impulso, qué metáfora hermosa la que usa el Santo Padre, si tú quieres la homilía tiene que ser hablada como habla una madre a sus hijos, la iglesia es madre, madre y maestra como nos ha dicho el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, pues bueno como madre tiene que hablarle a sus hijos y esto es importante porque a veces nos encontramos homilías que son regaños, auténticos regaños y dolorosamente regañan a los que no van, regañan a los que van por los que no van o homilías que son despreciativos, ustedes no saben nada, ustedes no pueden nada, eso no es lo que Dios quiere, la homilía tiene que hacerse en eso que el Papa llama el dialecto materno, que da ánimo, que anima, que impulsa oigan cuando nosotros hacemos la homilía lo que nosotros queremos es permitir que la madre iglesia le hable a sus hijos y le hable para orientarlos y le hable para ayudarlos a salir adelante y le hable para ayudarlos a vivir felices y le hable para ayudarlos a encontrar el camino de la bendición y el camino de la alegría, la homilía no es para despreciar a nadie, no es para acusar a nadie, no es ni siquiera para hacer sentir mal a las personas que están ahí, porque a veces la homilía parecen ironías tú sabes estas señoras que, no eso no es así, es en dialecto materno, es haciéndole sentir el amor, es haciéndole sentir la paz a la otra persona, que importante que podamos tener esto, que importante que podamos comprender esto para salir adelante, hoy con tranquilidad invito a mis hermanos presbíteros, a mis hermanos ordenados que descubran que la homilía tiene que ser compartida en el lenguaje materno, compartida en el lenguaje del amor, del amor de la madre, porque al fin y al cabo Dios es padre y madre a la vez, eso que significa que el pueblo también tiene que estar atento y tiene que sentirse atraído por la palabra, yo realmente creo que tenemos que trabajar más nuestras homilías, yo realmente creo que tenemos que hacer cada vez más cursos, yo sé que en los seminarios se trabaja la pastoral profética y ahí se trabaja la homilía, la homilética, pero yo creo que es necesario, es necesario trabajar de mejor manera la homilía, para que sea eso que el nos propone que sea en su exhortación apostólica, vamos a intentar y ánimo que Dios está contigo y que esta semana va a ser una semana de bendición y ánimo que esta semana va a ser una semana de recibir los dones de Dios, las maravillas de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestro diario vivo, ánimo que Él está con nosotros, ya regreso para continuar con ustedes leyendo la palabra de Dios tomemos la palabra de hoy capítulo 16 de hecho de los apóstoles del versículo 11 al versículo 15 dice así Zarpamos de Troas rumbo a Somotracia, al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, colonia romana capital del distrito de Macedonia, allí nos detuvimos unos días, el sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar, nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido, una de ellas que se llamaba Lidia natural de Teatira vendedora de púrpura que adoraba al verdadero Dios estaba escuchando y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo, se bautizó con toda su familia y nos invitó, si están convencidos de que creo en el Señor vengan a hospedarse en mi casa y nos obligó a aceptar, palabra de Dios cuando leo el texto recuerdo inmediatamente la peregrinación del año pasado, te acuerdas que estuvimos en ese lugar ahí vivimos un momento de renovación de las promesas bautismales, ahí un lugar precioso, un lugar bello ahí a las afueras de Filipo, te acuerdas, pues bueno el texto que muestra, uno que los discípulos siguen siendo dóciles a la acción del Espíritu, que es el Espíritu el que los va llevando, que es el Espíritu el que los va impulsando, tema importante porque a veces nosotros cerramos el corazón, cerramos la vida a la acción del Espíritu muchas veces nosotros de alguna manera estamos viviendo a espaldas de la acción del Espíritu y no nos dejamos mover por el Espíritu, ellos son dóciles a la acción del Espíritu pero segundo, que hacen ellos, van a buscar a la gente, en este caso van a la fuente de un río tú sabes que las ciudades se construyen siempre alrededor de un río y ellos van ahí porque ese es un lugar de encuentro en este caso están las mujeres ahí tal vez lavando, tal vez haciendo sus labores femeninas mira cómo en la cotidianidad se habla de Dios, mira cómo en la dimensión diaria de la vida se habla de Dios en el espacio ordinario se habla de Dios, porque muchas veces lo que se pretende es hablar de Dios de manera en lugares extraordinarios y en situaciones extraordinarias y en situaciones nuevas no, ellos van ahí al lugar corriente, al lugar en el que se reúne la gente y ahí el Dios de la vida toca el corazón de esta mujer el Dios de la vida toca el corazón de Lidia que va a ser muy importante para todo el trabajo evangelizador que se va a hacer en esa comunidad de Filipo, donde Pablo fundará una comunidad bien fuerte que nosotros conocemos que importante entonces aprender eso y ella los acoge en casa hemos perdido, hemos perdido la hospitalidad hemos perdido ese acoger a aquellos que nos hablan de Dios yo que muchas veces voy a predicar a otros lugares a veces me encuentro con familias que lo acogen aún y que lo acogen porque uno lleva la misión de anunciar la palabra ojalá pudiéramos recuperar esa tarea la tarea de acoger a aquellos que anuncian la palabra como hace Lidia con Pablo y sus compañeros de viaje tomemos el texto de Juan seguimos leyendo el capítulo 15 de Juan del versículo 26 al capítulo 16 versículo 4 dijo Jesús a sus discípulos cuando venga el defensor que les enviaré desde el Padre el Espíritu de la verdad que procede del Padre Él dará testimonio de mí y también ustedes darán testimonio porque desde el principio están conmigo les he hablado de esto para que no tambaleen los excomulgarán de la sinagoga más aún llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará ya queda culto a Dios y eso lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí les hablo de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo ya se los había dicho palabra de Dios oiga mis hermanos el Evangelio nos quiere dejar claro que el encargo evangelizador no es una tarea fácil pero ojo tenemos que hacerlo bajo una certeza y es la certeza de que no estamos solos la certeza de que el Espíritu del Resucitado el Defensor nuestro Abogado el Espíritu de la verdad ese que procede de Dios nos dará fortaleza y será nuestra seguridad y hablará en favor de nosotros dará testimonio en favor de nosotros yo sé que a veces tenemos unos ideales marcados por la ausencia de conflictos por la ausencia de problemas no la vida está llena de situaciones difíciles nos pasa de todo nos pasa de todo a mí me pasan cosas extrañas una persona va a un retiro y entonces el retiro no se puede realizar porque ¿qué te digo? no se puede realizar porque no se llenó el número preciso y la persona no solo pide su plata lo cual es muy normal sino que enseguida te amenaza con una demanda de indemnización y yo digo ahí están los obstáculos a la evangelización ahí están los obstáculos a la palabra de Dios yo entiendo que es así yo entiendo que esto de evangelizar no es no es fácil yo sé que el mal se encarna en personas para enfrentar la acción de Dios y que hay que hacer estar lleno de una seguridad de la seguridad de Dios de la seguridad del amor de la seguridad del Espíritu del Resucitado que nos acompaña y nos da fortaleza tenga la certeza que evangelizar y predicar no es fácil tenga la certeza que nos ofenden nos humillan nos maltratan por decir que Jesús está vivo tengan la certeza que recibimos insultos que recibimos ataques todos los que queremos anunciar el Evangelio pero lo hacemos bajo una certeza la certeza de que el Espíritu Santo nuestro abogado el defensor el Espíritu de la verdad porque procede del Padre nos acompaña nos fortalece y nos lleva a la victoria no tenemos miedo sabemos de esas situaciones que son dolorosas pero sabemos que el Señor nos saca adelante algún día les contaré todas las anécdotas que he tenido respecto a esto verdad me han hecho dueño de lo que no soy dueño me han hecho ir a donde nunca he ido bueno todas son situaciones que uno vive y que uno las tiene que entender y que te las cuento como testimonio para que tú también sepas que esas dificultades que tienes que esas situaciones difíciles que tienes bueno son vencidas en el amor de Dios son vencidas en la fuerza de Dios que el Señor nos bendiga Padre Dios gracias por esta mañana y gracias por la salud que nos estás regalando en el día de hoy amén amén y amén tarea hoy te invito a dar testimonio del amor de Dios que el Señor esté con vosotros que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre 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 y nos acompañe siempre